Señor Presidente, tres vidas en sus manos, la vida de Paul, Efraín y de un hermano, 26 de marzo, Javier se despierta, jamás imaginó atravesaría esa puerta, su cuerpo no regresa, más su huella sigue aquí, en tu vida, en la mía, en la foto, en la maestra, prendes la TV y no encuentras la respuesta, los periódicos y medios, hablando de la versión del gobierno, su familia, viniendo un infierno, saca tu cuaderno, tu libreta y tu esfero, saca tu guitarra o tu estilo de rapero, tenías que vivir para contarlo, tenías que gritar el gol diciendo que eras Messi, como decir adiós a un pan aunque era de tu especie. Nos faltan tres, nos queremos de vuelta ya, la voz de los que he visto adentro desde este lado, pistacho te enviamos aliento, y Javier libre muy pronto despertará, ya la ve el sentimiento, el mensaje de tu gente, queremos respuesta al señor presidente. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuál es el precio de contar esa realidad que estaba escondida? Los tengo en mi mente en cada segundo, ya quiero que retornen al oficio más hermoso del mundo. Javier, recuerdo como si fuera ayer, cansados de escribir, oyendo rap hasta el amanecer, hoy el cielo te llora, ¿por qué nos faltan tres? Al presidente le pedimos mayor sensatez, quisiera abrir mis ojos y reírme de esto, salir de la pesadilla de este secuestro, te extraño rivitas, te extraño cegarrita, estamos firmes exigiendo ya su libertad. El periódico no es igual sin ustedes, nos parte el alma ver sus fotos en redes, su casa, su familia hoy los espera, después de esta tormenta llegará la primavera. Todos faltan tres, nos queremos de vuelta ya. La voz de los que he visto adentro desde este lado, pistacho te enviamos aliento. Y Javier libre, muy pronto despertará. La lave, el sentimiento, el mensaje de tu gente, queremos respuestas señor presidente. Estas líneas inconclusas no terminan de escribirse, no funcionan sin sonrío y en el fondo tú estás triste. ¿Te viste? Si comiste o vestiste, tú eres el ave y esta letra tú alpiste. Amigo Pisti, querido Pisti, porque todos llevamos adentro ese grito atascado de gritarte negro. A los tiempos que nos vemos, abrazo hermano, nos faltan tres, Javier libre. Entonces, negociemos lo imposible. Ya nos faltan tres, nos queremos de vuelta ya. Y Javier libre, muy pronto despertará. Gracias. 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 Gracias.